Para el desarrollo de las obras, Salvador Mansell detalló que han transportado una línea de transmisión de más de 18 mil estructuras a un costo de 39 millones de dólares. Llevar esa línea que es una de las más grandes, 200 kilómetros desde Ciuna hasta Bilgui y después construir 140 kilómetros para llegar a Guaspán y electrificar 15 comunidades en la ribera del río Coco representan aproximadamente 39 millones de dólares. También informó que se avanza en la ejecución de los 515 proyectos de electrificación. Todos los días entregándole a nuestro pueblo llevamos 99. Si lo calculamos en los días que llevamos, pues vamos con un buen avance. 99 proyectos ya ejecutados. Entonces vamos a empezar con lo que hicimos la semana pasada, que estuvimos en Carazo, La Conquista, Marta Espinosa, con 24 viviendas y 132 hermanas y hermanos con acceso a la energía eléctrica. Hasta febrero de este 2020, un total de 3.500 luminarias se han instalado y Nicaragua registra el 97.35% de sus comunidades electrificadas, consumiendo a nivel nacional el 80% de energía renovable. Amelia Calderón, TV Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!